Una cosa, me pongo a hacer dieta, a ver si la consigo tener toda acabada ya para hoy, que la tarde tengo una nueva dieta, a las 7 y media, cuando acabé de ir al entrenamiento. ¿Tienes entreno esta tarde? Sí. ¿A lo qué? A las 6, de 6 y 7. Y mañana tengo dos entrenos, por la mañana y tres por la tarde. Y el viernes, me he dejado libre, la 8 y la 9, porque están firmes. A curar, ¿eh? A las 8. Déjame entiendes. Qué friki. Que aproveche, ¿qué comemos hoy? Hoy comemos gnocchis con mozzarella, una salsa de espinaca. Y el de postres, a mí menos. Da igual que el que caiga, si es luna o martes, hay San Fermín. San Fermín, son siete días. Si cae el lunes, pues acaba el lunes siguiente. Si cae el viernes, acaba el viernes siguiente. ¿Te confíes una cosa? Confísame. ¿Qué es de las cosas que has hecho con...? ¿Sabes que no sé si es secreto? ¿Con qué? Con la pechuela. Que más buena está. Sí, yo dije... Mejor que el salmorejo. Sí. Dios, me alegro. ¿Qué comes? Comemos gnocchis con salsa de espinaca. Y no te entera. Me entero yo porque soy una pendeja. Y un ingrediente secreto que lo diré cuando suba la receta. Aba ya sabe el ingrediente. No va a ser spoiler. ¿Has estado en San Fermín alguna vez? No, que va. Lo que pasa es que de pequeño siempre, pues... Cuando estábamos de vacaciones, nos lo ponían los primos de chicos y veíamos la carrera. Y ya, pues, por costumbre. A mí no me gusta. Algo, por ejemplo, a San Fermín no le gusta. Y no se va a pegar el madrugón de levantarse a las ocho de la mañana para ver a San Fermín. Me da mucha pena. Porque si es el madrugón... Me da mucha pena. ¿Qué hablas si estoy trabajando? Encima, me lo pierdo por estar trabajando. Me da mucha pena. Los pobres toros. A ver, yo luego lo que hacen, no. Pero el hecho de que corran detrás de la gente está gracioso, tío. Pues, a mí no me resulta gracioso. Yo creo que ese animal se estresa. Y no tiene necesidad, porque no está en el campo. Tranquilito, comiendo. A mí me parece gracioso. Yo lo veo. Ya, ya. Mi abuela también. A mí mañana dos horas de pan con un poco de aceite y de loncha de lomo embuchado. ¿Está bien? Nutricionalmente interesante es ahora. No sé lo que comerlo durante el resto del día. ¿Por qué has comido hoy más tarde? Pues porque acabo de terminar la dieta. La entrevista de dieta. Y ahora es cuando tenía tiempo para comer. Por eso he comido más tarde. Yo como según suplemento y me dejo llevar. Yo tengo más que tú. No sé. Buenas, Lourdes. Esperan que comes gnocchis con una salsa de espinaca. ¿El danone engorda? Joder. Pues depende de la cantidad de danones que toma. Depende del tipo de danone. Danone es la marca. No sé. No sé. Si te tomas un yogur azucarado de danone. Nutricionalmente interesante no es. Si se abusa de ello. Pues puede que crees un super avís calórico. Que te lleve a subir de peso. Ostras. 580 visualizaciones. Menuda barbaridad. Así de golpe. Así de golpe y sin hacer. Me ha dicho que esto lleva un ingrediente secreto. Clickbait. No, pero no he dicho que lo adivinen. No. Lo que pasa es que yo creo que llama la atención. Es gnocchis con una salsa de espinaca. Que subí la receta. Así que si queréis ver la receta. Seguidme aquí a TikTok. Y de hecho. En Instagram cuando acabe el directo. Subiré la receta. Para que decidáis. Qué receta. Que haréis que suba hoy a Instagram. Pero eso. Gnocchis con una salsa de espinaca. Dice. Dile a tu novia. Que en el campo el toro no estaría. Estaría hecho filetes. Para que ella se lo coma. No le digas esas cosas. También te digo. Basta hecho filetes. Corre en San Fermín. O no corra. Pero por lo menos. Si se alimenta de mientras. En vez de estar corriendo detrás. Yo no soy partidario. De que se torea el toro. En el sentido. Para luego matarlo. O sea. Que sí. Que al final lo van a matar. Pero si no sufre el animal mejor. Sí. Pero que. Ya que lo van a matar. Ya que tal. Es necesario. Reírse de él. Y ponerlo. O exponerlo. Igual que cuando hacen. El toro embolado. O la perdona. Ponte un cuerno de fuego en el culo. Lo siento. Es que no. Estos temas no se hablan. ¿No? La política. Y los animales. Prohibido. El ingrediente secreto se lo he escuchado a Alba. Pero como a ver. ¿Qué ingrediente lleva? Dilo. Si se lo ha escuchado a Alba, dilo. Y te diré si no es o no el ingrediente secreto de esta salsa. Porque Alba es una boca y está al lado del teléfono. Entonces todo lo que hablo se escucha. Y él está diciendo. Alba también tiene un tema. ¿Cuál? Es de los toros. Hombre. Cuidadito, ¿eh? Los animales y la política. Prohibido. Hostia. ¿Qué comes? ¿Hoy he hecho una albóndiga de ternera y una ensalada de garbanzos? Como la de garbanzos. ¿Que se hubiera otro día aquí o igual? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no le contestas? ¿Con qué? ¿Te ha dicho Oli? Ah, tu madre. Pues no le he leído Oli Nieves. Y que también le gustan ya los ñoquis con salsa de espinaca. Que a ver si un día por el otro lado. Y la otra se la. ¿Te vas a caer? Si el día me dejo caer un ñoqui de espinaca. Pues es que ya sabes Nieves. Yo no repito nunca los platos. La carne revocada es buena. No solo que la carne es revocada. Rebocada. Ya, pero me ha puesto revocada. Vemos a un nuevo tipo de carne. Tiene color de vómito. De hecho lo es. Joder. ¿Qué vómito verde? Los duendes. Es rey. Es rey. Es rey. Es rey. Es rey. Se salía el domingo, me dijiste, ¿no? Una buena dieta de volumen limpio o sucio. A ver, yo siempre opto por volumen limpio. Volumen limpio teniendo en cuenta de no comer ultra procesado. Comer comida saludable y nutritiva. ¿Cuántos helados es saludable comer? A ver, un helado nutricionalmente interesante, un helado de heladería, no es. Ahora, no hay que abusar de ello. Y si te apetece uno, cómetelo. Pero no todo lo que hace como un helado, por ejemplo. La quinoa es buena para cualquier dieta. Tanto para subir de peso como para bajar de peso, de verdad. A la gente esa que dice 5 recetas para bajar peso. No existen, de verdad. Todas las recetas te pueden hacer bajar de peso. Y todas las recetas te pueden hacer ganar peso. El problema de esos vídeos que yo veo es que cuando te dicen 5 alimentos para perder peso o 5 recetas para perder peso. Siempre te ponen los mismos típicos pollos tipo lechuga, etc. Que al final son poco calóricos y al ingerir pocas calorías tendrás un déficit calórico. Pero el planteamiento de eso hace que te lleve a pensar que para perder peso tienes que comer solo lechugas. Y no, se puede perder peso comiendo hamburguesas y comiendo pizza. Y si me ha dicho que con ella puedes repetir plato. A nivel contigo no repito plato, lo siento. La cuestión es la cantidad. Exacto. O sea, que no hay ningún alimento que por sí solo te haga subir de peso ni bajarlo. ¿Quieres empezar una dieta? ¿Qué es lo principal que recomiendas quitar? Pues ultra procesado, alimento alto en sal. ¿No quieres más? Y poquito más. Después puedes comer de todo. Lo que recomiendo evitar es eso, lo ultra procesado. Que no quita. Ese que te come uno no va a echar a perder nada. Y el alcohol, alcohol cero. Así que soy tajante. El alcohol, si es cero, mejor. Si no es nada, mejor. ¿Qué? Yo bebo muy poco. ¿Qué? Yo bebo muy poco. Tú bebo poquito. ¿Qué puedo hacer para engordar, Paula? Pues un súper abigalórico. Comer más de lo que quema. Y entrenar fuerza. Para no aumentar solo grasa, sino también masa muscular. Un plátano troceado con cacao, 100%, canela y yogur natural. ¿Cuántas calorías tiene más o menos? Depende del tamaño del plátano. Depende de la cantidad de cacao puro que le eches. Depende de la cantidad de yogur que le eches. También te digo. Blanca. No soy una calculadora humana. Para calcular calorías, uso mi aplicación Nutrimil. Una aplicación para dietista-nutricionista. ¿Te has fijado la publi? Te has dado cuenta, eh. Pues, si eres nutricionista o dietista, ponte en un tazo conmigo y te regalo un mes de Nutrimil. ¿Es saludable el piso de verduras? Nutricionalmente interesante es. Tiene muchos micronutrientes. Si lo acompañas de un huevo, ya le estás metiendo proteína, le estás metiendo grasa. Segundo rato. El melón. Y ya se me acaba el melón, ya no tengo melón. Que el melón está a un euro y medio, eh. Está más barata la sandía que el melón. Así que, esta semana, semana de sandía. Marujilla. A ver. Yo no tengo ni idea, porque como no es un manjo, pues... A ver. La digreciana. ¿De dónde eres? Soy de Córdoba. ¿Cuántas comandolauría recomiendas ingerir más o menos en cada comida? Pues, depende de la persona. Hay personas que necesitan 2.000, personas 1.500 y otras personas 4.000. Anuska, es perdido 116 kilos. Estoy en 60 kilos ahora mismo. Y mide unos 70.000 pesos correctos. No hay ningún peso correcto. Un dietista, si se especializa en SIBO, puede trabajar SIBO. Yo, por ejemplo, no soy ni especialista ni en Cron, ni en SIBO. ¿Pero has trabajado con gente que tiene SIBO? Que lo has superado. ¿Se puede adelgazar con solo caminar? Se puede. Siempre y cuando consigamos un déficit calórico. Chorrea, Nacho, chorrea. Esto está bien dulcecito. Tú le pegas un bocadito alternativo. No sigue la línea. ¿Por qué? ¿Por qué no sigue la línea? Alba y su TOC. No, no, no pasa nada, ¿no? ¿Pero por qué? Estaba dejando bocadito. ¿Sí? Si ya no puedo con el sonido, me he pegado acá ahí. Es que es recorrido. Tras a la línea con cada bocado. Esto no está buena, ¿eh? ¿Qué pasa si tengo gastroenteritis y bajo mucho de peso? Porque como poco, cambiaré mi... Cambiaré... Cambira mi metabolismo. Cambira. A ver, no, a ver. ¿Cuántos días vas a estar con diarrea? Si estás con gastroenteritis más de dos semanas, hácelo mirar, tú. Espero que vaya al médico, que el médico te ponga algún tipo de tratamiento, dieta blanda, come sano y listo. No te va a cambiar el metabolismo porque estás en tres días malos. Cambiar el metabolismo es cuestión de tiempo. Mucho tiempo. A ver, te menciono. ¿A mí? ¿Por qué? Dicen. Alba por fin lo ha dicho. Que deje montañita, me pone los pelitos de punta. Es que no es por nada. Pero... Digo lo que la gente piensa. No estáis muy buenos de la cabeza, ¿eh? No, tío, es que no entiendo por qué. Ahí alternando un pocaíto. ¡Ah! Entre el cierridito, ¡ah! Yo me voy ya. No, un cachorroso por todos cachorros. Son solo de los huevos fritos. Mejor a la plancha que es frito. ¿Qué has comido el principal? Era gnocchi con salsa de finaca. Con un ingrediente secreto. Que lo sabréis cuando subo a la receta. Así que para no perderos la receta, seguirme aquí en TikTok y en mis demás redes sociales. Castanpip, guión bajo, y cocinar con castanpip. No tiene pipeja, ¿no? Esa no tiene pipeja, ¿no? Esa no, la tengo un problema así. En un gimnasio, aparte de ejercicio, te hacen un plan de comida diaria. Pues depende del gimnasio. En el mío, estoy yo como entrenador personal y dietista que va aparte. ¿Se me ve? No. Mica, me encantan empanadillas con tomate. ¿Qué te lo han preguntado o qué le gustas a ella? Me han preguntado. ¿Cómo se consigue déficit calórico? Pues mira, quemando más calorías de las que ingieres o ingiriendo menos calorías de las que comes. ¿Eso quiere decir que para conseguir un déficit calórico debo dejar de comer? No. ¿Cuántas sandías comes, chiquillo? Pues mira, mi objetivo es agotar toda la sandía del planeta. ¿El arroz con pollo es bueno en déficit? Sí, pero aburrido un taco. O sea, el arroz con pollo es bueno para superar bicalórico y para déficit calórico. Tengo muchas recetas en las que preparar arroz con pollo que no sea tan aburrido. ¿Qué puedo hacer para bajar de peso y cuando me levante no me mareo? Pues acudir a un profesional. Raquel, si queréis información, me podéis escribir en castanfit- en bajo, os informar a los precios de cómo trabajo con la dieta y si os cuadra el precio, sería quedar para hacer una entrevista por videollamada. Trabajo online. ¿Qué estudio online puedo hacer para ser entrenador personal? Pues mira, Medac tiene la opción de hacer Tafat de forma online. Con eso podría empezar. Para albúmina alta, ¿habría que bajar la ingesta de proteína? Pues tendría que estudiar sobre eso porque ahora mismo me pilla que no sé qué contestarte. Info y Ray. ¿Comer mucha salmía engorda? Todo en exceso engorda. O sea, defineme que es mucha salmía. Para mí eso no es mucha salmía. Para mí es una cantidad de salmía adecuada. Son tíos que se llevan, pero me imagino porque tendrán alguna fiesta o algún evento, ¿no? Porque llevarse seis salmías la virgen se le van a poner mala. Yo me llevo salmías y un melón entero y entero para mí, pero más no. La sandía tiene grasa buena no mala y lo dices así y te quedas tan ancho. ¿Cómo vas a tener una fruta de grasa? O sea, ¿cómo eras capaz de decir tal burrata y quedarte así tan ancho? Mi Instagram. Es que no sé cómo se ancla, si no lo anclaría, pero es el nombre Castanfit y una barra baja y un bajo. ¿En una dieta es obligatorio hacer al menos tres comidas o te puedes saltar una? Pues mira, Ana, yo a la gente que le llevo a la dieta lo que hago es adaptarme a las personas porque no todas las personas pueden hacer tres comidas, ni cinco, ni cuatro, ni dos. Hay gente que solo come una vez al día porque por tiempo, por trabajo, por lo que sea, no puede sacar tiempo. Entonces, yo lo que hago es adaptarme a la persona para que la persona pueda llevar su buena alimentación lo mejor posible porque ¿para qué te voy a poner cinco comidas al día si no puedes hacer cinco comidas al día? Eso no sería nada flexible. Al final, lo que yo intento es que cada persona lleve su alimentación lo más flexible posible. Por eso, mis dietas son totalmente personalizadas y ninguna va a repetir lo que es la dieta de otro. ¿Qué pronto comes? ¿Cómo pronto? ¿Cómo pronto? Me encanta tu receta. Un gran descubrimiento para los que nos falta la idea. Juan, me alegro y espero que haga alguna. No solo verla, también hay que hacerla. Una salida. Un saludo menchi. Lo digo porque la salida es buena, no es mala. No, a ver, que no hay ninguna fruta mala a no ser que tenga alergia. Entonces, la fruta para los alérgicos no es saludable porque te puedes morir. Pero, ninguna fruta es mala. O que tenga intolerancia a la fructosa. Que ahí también tenemos otro problema que te puede matar el comer fruta. Pero ya te digo, ninguna fruta es mala. En resumen, las frutas no tienen grasa, tienen hidrato de carbono, tienen fructosa y mucha fibra y mucha vitamina. Macarrones son saludables. ¿Con tomate o sin tomate? Mira, yo lo que es la pasta acompaña de cuantas más cosas, mejor. Prefiero que sea cosas con pasta que pasta con cosas. Es más interesante comer cosas con pasta que pasta con cosas. Alimentos para definir. Es lo que está hablando. Ahora se lleva mucho el tema de los tiktoks e instagrams de 5 alimentos para... No soy dentista, soy dietista. Que ahora se llevan mucho los tiktoks en plan de 5 alimentos para bajar de peso. O sea, que es que todos los alimentos te pueden hacer subir de peso y todos los alimentos te pueden hacer bajar de peso. Todo depende de las cantidades. Obviamente, es más difícil que engordes comiendo lechuga, pero si comiendo lechuga puedes engordar. O sea, ya te digo, todo, mientras tengas calorías, todo te va a hacer subir o bajar de peso. Lo ideal es llevar una alimentación variada, equilibrada y saludable. Hay que comer, obviamente hay que comer de todo y bien. Y no pasa nada, menos pasar penurias. La gente tiene el más concepto de que para hacer dieta hay que pasar penurias. Y no es así. Y ya os digo, no existe ningún alimento que te haga perder peso ni ningún alimento ni receta que te haga perder peso. Yo todas mis recetas las uso tanto para perder peso como para ganar peso. Comidas para cuando estás de momento. Lo primero es que vaya al médico. Lo segundo, guita blanda, sopa, crema y después poco a poco meter cosas para que tu estómago vaya trabajando, pero ya cuando te encuentre mejor. No le habíamos comido ñuquis con salsa de espinaca. Aceite y grasol si quieres adelgazar. La verdad es que es uno de los mejores aceites interesantes. Si comes aceite de girasol que sea alto oleico y igual no hay que abusar de él. ¿Se puede perder 8 kilos en 45 días? Mira, yo tengo gente que ha perdido en un mes 6 kilos. Tengo gente que en un mes ha perdido 300 gramos. Tengo gente que en un mes ha perdido 10 kilos. Todo depende. Depende del contexto de cada persona. Depende de la situación con la que empezara esa persona. partimos de una persona sedentaria que lleva una muy mala alimentación. Pues esa persona lo va a tener mucho más fácil que una persona activa que lleva una alimentación medio que. La receta por las acciones en Instagram y en TikTok. Las de hoy en Instagram vosotros elegís la receta con votaciones. La subiré ahora esta tarde para que elegáis qué receta queréis que suba esta tarde. ¿Te gusta la sandía de Marruecos? Me da igual de dónde sea la sandía mientras sea una sandía me gusta todo tipo de sandía. Ana ¿Es importante llevar una charla? ¿Es importante llevar un horario fijo? Pues depende. El que lo pueda llevar pues lo suyo es tener un horario más o menos fijo pero si no puede llevar un horario fijo ¿qué hacemos? Pues adaptarte lo que pueda. Muchas gracias Pipi por poner el anclado. Ya te digo lo suyo si puedes ponerte un horario para comer te va a ayudar a organizarte mejor la vida pero yo me organizo bien el trabajo y cuando tengo hambre como o sea que no tengo un horario fijo de comida. el aceite de oliva ayuda a desgrazar el aceite de oliva es una grasa más es una grasa monoinsaturada que es nutricionalmente interesante pero como todo la grasa tiene 9 gramos 9 calorías por cada gramo de grasa todas las grasas tienen las mismas calorías sol pues lo que te recomiendo es evitar ultraprocesado andar evitar alimentos altos en sal y moverte a ver para contactar conmigo me podéis contactar por tiktok pero si me contactáis por tiktok os pasaré mi whatsapp en el caso de que no tengáis instagram os diré que me escribáis en instagram porque prefiero mandaros un audio a escribiros un tocho y tomaréis leyendo por lo menos me escucháis claro tampoco eso todo engorda solo que algunas cosas más y algunas menos no no hay nada ni que engorde ni que adelgaste todo depende de la cantidad que coma pues yo no llevo un horario fijo de comida y la verdad que obesidad no tengo de que manera mata la fruta con joder pues abusando de ella o sea es que si tiene algún tipo de intolerancia es como ser intolerante a la leche si te ve si hay intolerante a la lactosa obviamente porque te bebas un vaso de leche no te va a matar pero si abusa de los lácteos pues va a tener unos dolores de barriga que al final te acarrearán otro tipo de enfermedad y al final pues lo mismo te puede acabar matando ahora no rayéis los intolerantes de las fructosas que coméis fruta hay frutas que los intolerantes de las fructosas pueden comer lo que no pueden hacer es abusar como todo el aceite para adelgazar lo recomiendo todo para adelgazar todo vale para adelgazar y todo vale para perder peso bueno una tare diferencia nutricionalmente pasta normal y de colores ninguna hay algún alcohol o similar que sea sano el desinfectante para desinfectar suelo o sea ningún alcohol es sano ¿cuándo cuesta mi servicio? pues me podéis preguntar en Instagram ¿qué paso si ayuno 20 horas? pues que te tirará 20 horas sin comer Felipe ¿el agua es importante en la pérdida de grasa? el agua es importante tanto en la pérdida de grasa como en la ganancia de peso como en todo el agua si no bebes te mueres deshidratado yo tengo intolerancia a ver hay frutas que no deberá no son interesantes comer por el tema de las fructosas ahora mismo no me preguntas cuáles pero hay algunas que son más altas en fructosas y otras más bajas en fructosas seguramente no comen las que son altas en fructosas para designar que mejor por lo que te apetezca tostadas frutas yogur evitar ultra procesado y ya está ¿qué opinas de los gusanitos que son maíz ordenado con aceite girasol y sal? mira pues tengo ahí unos gusanitos que son saludables que luego para la cena seguramente los pongo yo les enseñe poesía que los compren en Lidl le pasa que no siempre los traen Jandro necesito adelgazar lo más rápido posible he pensado en cenar los batidos sustitutivos de comida también puedes pensar barajar la idea de cortarte un brazo una pierna y no sé la churra así perderás también más peso ya tú lo que tú veas tiene el mismo sentido empezar a tomar batidos sustitutivos y mierda para perder peso de forma rápida que cortarte miembros del cuerpo o sea que ya tu salud tu vida y tus movidas pero yo no te aconsejo que hagas tonterías pues nada me voy si que me hayas dicho a lo que te pregunté Berenice somos 300 personas entiende que intento leer a todos y se me cuelan muchos mensajes intento leer todo lo que me decís si es vital de importancia tu pregunta me puedes preguntar en Instagram e intentaré resolverte la duda lo de cenar frutas ¿qué es lo de cenar frutas? los gusanitos en Insta pues los subiré los subiré Gris de todas maneras esa noche veré directo y me los comeré yo me alimento un 80% de fruta desde hace más de dos años practico deporte yo intento repartir todo Javi ni mucho ni poco ¿qué opina del caldo de huesos? pues que a Alba le encanta y a mí en verano no me encanta porque me aso vi un vídeo que una chica que decía que había un aceite cero calorías pero mi mente no encuentra yo tampoco o sea un aceite cero calorías no existe imposible no es aceite ¿qué pasa si cenas solo frutas? habrá que ver también lo que comas a lo largo del día ¿es bueno cenar solo frutas? pues no sé lo que has comido durante el día si estás nutrida con lo que has comido durante el día el resto del día pues bueno puedes cenar frutas perfectamente o incluso ni cenar ¿puedo recurrir a tus servicios si soy menor? sí pero siempre acompañado de tutor legal de hecho hace nada he tenido una entrevista con un chico que era menor y he estado acompañado de su tutor especifica cuando hablas de nutrición soy nutricionista y meta a todos en el mismo saco ¿qué dices? cinta ¿qué quieres que especifique? porque es que más específico no puedo ser hay un aceite de farmacia de Ordesa que me manda un nutricionista para solo niñar no para cocinar o sea pues yo no mando aceite de farmacia yo mando aceite de oliva de gris y extra que el que tenemos que es el mejor ¿es bueno no cenar? depende para una dieta es muy calórico comer arroz cocido para cenar depende de lo que hayas comido durante el resto del día volvemos a lo mismo y depende de la cantidad de arroz que coma soy de Córdoba el aceite de Ordesa en farmacia a calórico me lo mandó el médico en una operación pues mira y que lleva ese aceite o sea tendré que investigar que es lo que lleva porque es que para que usa ese tipo de aceite y de que está compuesto ese tipo de aceite me suena raro es mejor no comer cuando tienes vómitos o sea lo suyo es una dieta blanda líquida y si tienes vómitos pues no deshidratarte entonces lo que te aconsejo es que vaya al médico pero porque he potitado de bebé y no por comida normal ¿de dónde eres? de Córdoba Z Rubio ya te agradecer todo lo que contesta Carlos gracias por ¿qué? muchas gracias a ti además por estar por aquí casi siempre a ver a mí lo que me ha dejado loco ha sido la cintia esta que los meto todo lo mismo que no sé le estoy dando vueltas no sé qué habla y estoy esperando que me conteste pero se ve que muy nutricionista no era Cristina paisano ¿qué pasa Cristina? ¿cuánto magnesio necesita al día? pues tendría que mirarlo porque si te dejara una cifra te mentiría exacto alimentación sin restricciones la cosa está en equilibrio muy bien dicho Vivi exacto consumir todo cero azúcares o bebidas edulcoradas no es interesante porque todo en exceso volvemos a lo mismo es malo ¿cómo perder grasa abdominal sin hacer dieta? pues entrenamiento de fuerza generando un déficit calórico además es que al decir sin hacer dieta está relacionando el hacer dieta con el contexto de comer poco y pasarlo mal dieta lleva haciendo desde que naciste o sea todo lo que comas a lo largo del día es dieta ahora una dieta puede estar bien planificada o mal planificada pero dieta es desde que empezaste a beber leche de pequeña entonces se puede perder grasa abdominal llevando una buena alimentación ya está olvídate de hacer dieta restrictiva etc entrenamiento de fuerza y buena alimentación los especialistas recomiendan 400 gramos de magnesio yo es que los números ya te digo tengo que leerlos así a ojo no sé si son realmente 400 gramos de magnesio lo miraré lo buscaré y te confirmaré ¿qué piensas de los fermentados tipo kéfir de agua y de leche o de como la kombucha a ver pero el kéfir el kéfir fermentado fermento aunque eso también un fermentado que son nutricionalmente interesantes por ejemplo la kombucha sí que no se la daría menores porque tienen un porcentaje de alcohol y es muy cara pero bueno puede ser interesante en teoría los potitos llevan bastante nutrientes y llenan sin ser exceso de cantidad y porque en lugar de un potito teniendo dientes usamos los dientes para masticar que nos van a saciar bastante más solo come una vez al día ¿qué opinas? pues bueno y si no puedes comer más al día mientras aportas los nutrientes que tienes que aportar durante el día pues no hay problema ¿es verdad que con la lactancia materna tienes que aumentar unas 300 calorías de tu dieta? sí correcto igual que la lactancia igual que en el embarazo la kombucha tiene alcohol aunque muy 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 poquitas cantidades pero no es recomendable ni para embarazada ni para niños hola acabo de pasar una lactancia materna y sigo con la tripa suelta ¿qué me recomienda para desayunar? pues prueba a beber bebida bueno leche silactosa que puede venir bien que puede desayunar unas lonchas de pavo siempre que sea por encima del 90% de pavo intenta reducir lo que es la cantidad de fibra busca alimentos más astringentes como por ejemplo el arroz blanco y cosas así una manzana rallada te puede ser interesante ya Ana pero tampoco te tienes que agobiar por el tema de la cantidad y que tengo que comer siempre la misma cantidad o sea vaya rollo o sea estar siempre preocupado por es que a mi lo que me preocupa es la cantidad pues come lo que el cuerpo te pida y ya está las verduras no tienen que pesarlas ahí puedes comer la cantidad hasta que revientes los edulcorantes no todos los edulcorantes te dan pico de insulina hay creo algunos que sí que te pueden dar pico pero no deben es verdad que hay que consumir más calorías por la mañana que por la noche depende del contexto del Fabio depende pero no es que sea una ley para todo el mundo y bueno chicos chicas me despido lo he dicho ahora en Instagram subiré dos fotos para que elegáis una de las dos recetas que la subiré a la noche así que chao chao que tengáis buena tarde y que descanséis chao chao y buena tarde y con sequita aquí chao